El secretario general de la Junta Municipal Electoral, Michel Frías, hizo un llamado este miércoles a todos los que deseen trabajar en las elecciones del 2016 a que pasen a realizar los cursillos correspondientes. En esta ocasión estamos ya capacitando al personal que va a trabajar en las próximas elecciones, sábado tras sábado, domingo tras domingo, se están impartiendo dichos talleres en el Liceo Hercilia Pepín. Le quiero exhortar a las personas que aún no han hecho el cursillo que se acerquen aquí a la Junta Electoral para nosotros planificar y ver el día que le toca el taller. Y también, Vladi, a las personas que no han llenado el formulario, que también pueden venir a llenar el formulario para formar parte de un colegio electoral en las próximas elecciones del 15 de mayo del 2016.